En este edificio no solamente funciona la escuela domiciliaria, sino que también la escuela 508, que es la de sordos hipoacúsicos. Bueno, nosotros en realidad en nuestra escuela no tenemos alumnos que concurran, sino que nosotros los maestros vamos a los domicilios de nuestros alumnos. Es una escuela que trabajamos con todo Avellaneda, funciona en todo Avellaneda. Ahora, aparte articulamos y tenemos un servicio en el Hospital Fiorito, en el Finoquieto y en el Hospital de Wilde. De 0 a 3 años tenemos un servicio de atención temprana del desarrollo infantil, que se trabaja con las mamás para acompañarlas en este proceso de crecimiento de sus hijos. Y si hay algún tipo de enfermedad o patología, se hace la articulación y la orientación para después su escolaridad. Y después trabajamos con los niveles de jardín, primaria, secundaria y también atraviesa educación especial. El edificio lo tenemos para la... el edificio en realidad es compartido. La escuela domiciliaria lo utiliza para el servicio administrativo, es decir, que todas las escuelas que vienen a traer sus alumnos enfermos se acercan acá. Y después tenemos atenciones especiales con algunos alumnos con fobias o con enfermedades psiquiátricas que por una cuestión de estrategia pedagógica se los trae acá a la escuela. Para no seguir en esa situación en la casa, sino que para hacer un pasaje gradual después para cuando estén mejor pasar a la escuela común. Muy conformes y aparte como que se abre una puerta para otras cuestiones porque ya ahora me acerqué a la parte de empleos y tenemos... podemos tener la posibilidad de que nuestros alumnos discapacitados también tengan la posibilidad de un empleo. Bueno, todo lo que nos pueda ofrecer la municipalidad para... para trabajar en conjunto. La verdad que fuimos recibidos por el intendente hará 20, 25 días. Somos la primera escuela especial que tiene la formada solidaria. Y me parece, no, un emprendimiento más que importante porque además es un acercamiento del municipio hacia la comunidad. Están haciendo tareas de pintura, reparaciones varias porque nos es difícil realizar el mantenimiento de la escuela y esta es una gran oportunidad. Así que estamos altamente agradecidos. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda.